Señoras y señores, con ustedes, el Tigre Valdez. El campeón de campeones está a punto de caer a la lona. Porque en este ring, las que se enfrentan son madre e hija. Josefina, bella, rica, poderosa. Solo quiere usarlo. Así es como quería tenerte desde que te vi en la pelea. Socorro, joven, linda, caprichosa. La mujer con quien él siempre soñó. El primer round será de triunfos. El segundo round será de lágrimas. Recuerda que en estas manos tienes la oportunidad de llegar a la gloria. No, don Carlos, en estas manos está el título, en estas. Yo le voy a enseñar a ese pobre muchacho lo que no me he firmado con don Carlos. Sí consumió gusto antes de la pelea. ¿Te pasa algo? ¿Es usted o no inocente? El del problema soy yo. Que jamás en mi vida he consumido drogas. Soy gay. Y la suspensión por 10 años del boxeo profesional. ¿Por qué me engañaste? ¡Me dije por qué! Mi abuelita me prometió una herencia en vida con la única condición que tenía que casarme. Te estoy hablando de 40 millones de dólares. Una propuesta indecente. Quiero que pelees para mí en tres días, en este mismo local. ¿Quieres un millón? Queremos 20 millones de dólares. Tengo unas clientas que tienen bastante dinero. Y ellas pagarían una buena cantidad por alguien como tú. Como amante, pago. No. Mamá. ¿Hija? ¿Nos van a quitar la casa? Una respuesta incorrecta. Acepto y usted gana. Me niego, me niego. No le basta con sacarme del boxeo. Yo lo sé. Siempre gano. Así que me pones los datitos bien claro, tu fecha de nacimiento, tu nombre completo, la cédula, todo y firmas. No me basta. Cuando yo quiero algo, esté o no esté a la venta, igual lo compré. ¿Eh? Socorro aceptará su nueva vida con resignación. A mí no me importa su herencia, a mí no me importan sus millones. Yo no quiero. Ah, tú ya te casaste con él. Asume tu responsabilidad. Vamos a sacarle provecho a esto. Salvador asumirá su destino como una misión. Redimir con sus caricias a cada mujer que no ha sido deseada, que no conoce el amor. Josefina caerá en su propia trampa. Estoy más enamorada de lo que pensé. Socorro lo ignorará. Hey, Silvio. Lo ofenderá. ¿Te quieres acostar conmigo hoy? Pero de la ofensa al amor, hay un solo paso. Y en él encontrará a su salvador. Una superproducción de Benevisión Internacional con la realización de Televideo. Rubi Rodríguez, Alejandra Sandoval, Carlos Guillermo Heirón y con ellos un elenco de talla internacional. Una historia original de Marcela Chiterio. Nos va a seducir, nos va a enamorar, nos va a salvar. Salvador de Mujeres Y al fin lo encontré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!